No se puede bajar la guardia pensando que la curva de contagio del COVID-19 ha disminuido, dijo el doctor Javier Núñez, integrante de la Unidad Médica Nicaragüense. Sabemos desde que un inicio, desde un inicio, el Ministerio de Salud con su vocería, todo lo que ha venido manifestando es contrario al verdadero contagio que ha tenido la población. En reiteradas ocasiones hemos estado dando nosotros información de que lo que dice el Ministerio de Salud es totalmente falso. Es una mentira que a todo el pueblo de Nicaragua está claro de eso. Estamos ahorita en rebrotes que se han dado en diferentes lugares del país. Tuvimos la muerte hace cinco días de un médico, un cirujano general del Hospital Antonio Lenín Fonseca y esto que nos demuestra es de que todavía tenemos contagio. Ya la Organización Mundial de la Salud ha dado un comunicado a todo el mundo de que el coronavirus se va a hacer una enfermedad infectocontagiosa endémica. Es decir, que vamos a vivir conmigo. En Nicaragua, desde un inicio, fue mal manejada. No se dio las medidas de prevención que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud dieron en su momento. Y obviamente tenemos un subregistro de la cantidad de nicaragüenses que se contagiaron. Obviamente también esto que nos traduce de que la cantidad de fallecidos, la cantidad de contactos, nosotros no podemos en este momento decir con veracidad cuánta gente se contagió, cuánta gente murió. Por el simple hecho de que no se tomaron las medidas de prevención y como todo el pueblo de Nicaragua sabe, es la fe que no sabemos cuántas pruebas se hicieron de pacientes que pudieron estar positivos y de que el Ministerio de Salud no tomó las medidas pertinentes en este sentido. Javier Núñez brindó recomendaciones para no descuidarse ante el COVID-19. ¿Qué es el llamado que nosotros le damos a la población? El llamado es de no bajar la guardia, de seguir con las medidas de prevención, el distanciamiento social, el uso de barbijo, el lavado constante de manos con agua y jabón. Y los sectores más vulnerables, en este caso el Ministerio de Salud, los pacientes o personas de la tercera edad y las personas que tienen comorbilidades asociadas deben de protegerse mucho más. También hacemos un llamado a toda la población, a todas las madres, a todos los padres, a todos los abuelos, de que no manden a sus hijos al colegio, porque ese es un vector de transmisión. Recordemos que el coronavirus en los jóvenes no es que no les va a dar un problema grave, ya hemos visto una cantidad de gente joven que ha sucumbido ante esta pandemia. Sin embargo, son menos vulnerables que las personas que tienen enfermedades asociadas y las personas de la tercera edad. Ojo, no hay que bajar la guardia, hay que seguir siempre con las medidas de higiene, el distanciamiento social y el uso de barbijo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.